www.achiras.net.es, el portal de Girón. Se ha tenido una reunión en la zona militar con el mayor ríos sobre el tema de la expresividad del 27 de febrero. Igual ha hecho llegar la solicitud del consejo, el pedido de que se haga el día 27 mismo de febrero, pero lamentablemente ya el ejército ha resuelto, acaba de resolver que se haga el 27 mismo, que se va a hacer el viernes 24 de febrero, porque el 27 antes del lunes de carnaval era de devolver. Pero hoy son un feriado obligatorio, y además también por todo este tema de cuidado de la policía a nivel nacional, entiendo que están ocupados los militares en guardia en esos temas. Entonces, he hecho llegar ese pedido a sí mismo a nombre de los señores concejales, por la importancia que tenemos de ese 27, pero de hecho imposible que ya está todo dispuesto para el día 24, viernes 24. Igual se ha dialogado ya también con él, y el oficio también está ya en el distrito de educación, hay ya los permisos a todas las instituciones educativas para el desfile del 27, que va a ser el 24. Pues nos ha tenido en dudas, nos ha tenido sin ningún tipo de acciones, por el hecho de que no sabíamos finalmente cuándo iba a celebrar el homenaje a la batalla del 27 de febrero, en qué día se iba a festejar por este asunto de carnaval. No es una buena noticia, pero donde no manda capitán, no manda marinero. Que se va a desarrollar el 24, pues no les recibimos de tan buena manera. Comentado, como ya habían dicho algunos señores de alcaldes también, por ese mismo problema del carnaval, habían hecho en el propio día del carnaval, parece que no funciona mucho, hay mucha y poca acogida, y con todo esto de gesto que dicen en el 24 de la prevista, entonces ya nos resignamos a esta situación.